En una histórica decisión, el pasado 7 de septiembre, la Suprema Corte de México anuló la cárcel para las mujeres que decían interrumpir voluntariamente su embarazo. Esta decisión fue votada por unanimidad. El presidente de la Corte, Arturo Sardivar, señaló en declaraciones que esta decisión es una nueva ruta de libertad, claridad, dignidad y respeto y un gran paso en la lucha histórica por la igualdad y el ejercicio de los derechos de las mujeres. Si bien el fallo no legaliza de manera automática el aborto en todo México, establece un precedente vinculante para los jueces a nivel nacional. La Corte Suprema consideró en su fallo una impugnación a la ley en el Estado norteño de Coahuila, que había impuesto penas de prisión de hasta tres años por abortar. En todo el país se practican cada año entre 750.000 y un millón de abortos clandestinos. Un tercio de estos abortos terminan con complicaciones que requieren atención médica urgente. Miles de mujeres pierden su vida cuando deciden realizar intervenciones caseras o llegan incluso desangradas a los hospitales y centros de salud. Aunque esta decisión unánime de los jueces protege a las mujeres de ser procesadas penalmente por los jueces a nivel nacional, no elimina el delito de aborto en los códigos penales de cada Estado. El aborto es ilegal en 28 de los 32 Estados mexicanos. En apenas cuatro, Ciudad de México, Oaxaca, Veracruz e Hidalgo, las mujeres son libres para interrumpir de forma segura el embarazo durante las 12 primeras semanas de gestación. Hoy tenemos el gusto de saludar a Lucía Núñez Rebolledo. Lucía es doctora en ciencias sociales, maestra en criminología, licenciada en derecho y es investigadora en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México. Lucía, es un gusto saludarte y gracias por aceptar esta invitación para que conversemos sobre este fallo histórico en México. Gracias por la invitación para hablar de un tema tan importante acá en el país, en México, que después de tantos años, por fin, a punta de sentencia, vino a materializarse. Y por supuesto, esta sentencia con un movimiento feminista detrás y de mujeres muy potente. Lucía, quiero comenzar preguntándote acerca de, bueno, si bien esta es una decisión histórica, es una decisión importante y es también el resultado de las luchas, y de las peleas que ha hecho el movimiento feminista en este país, y es una gran victoria, por supuesto, para las mujeres y para las personas gestantes. ¿Qué tipo de obstáculos se pueden presentar para su efectiva implementación? Sobre todo hablando, digamos, de estos códigos penales y sobre todo hablando de los niveles regional y local. Acá los obstáculos tienen que ver más con cuestiones fácticas, concretas. Tú lo acabas de explicar muy bien en tu introducción, a partir de la acción de inconstitucionalidad que interpone en ese entonces Procuraduría General de Justicia, ahora Fiscalía, en contra de algunos preceptos que criminalizan a las mujeres por la interrupción voluntaria del aborto. Esta sentencia mandata a que jueces y juezas de todo el país, porque además hubo una transformación en las normas de la organización del Poder Judicial, y a partir de nueve votos, que fue la unanimidad que obtuvieron, pues se crea este precedente que es obligatorio, y que de verdad tendría que ser obligatorio para todas las autoridades, no solamente judiciales. Esto a la luz de una reforma ya con unos años, en 2011, que se le llama la reforma en materia de derechos humanos, que vincula, digamos, a todas las autoridades en su artículo primero constitucional, que fue la reforma, a promover, garantizar y respetar los derechos humanos de todas y de todos, y donde también se estipula la cláusula de no discriminación. Entonces, no solamente tiene que ver, digamos, en una interpretación abierta, digamos, en una interpretación mucho más amplia, yo pensaría que esta decisión no solamente tiene que ver con jueces y juezas, sino tiene que ver también con todas las autoridades que en el ámbito de sus competencias tengan esta obligación que yo decía de promover, garantizar, respetar los derechos humanos, y en este sentido, pues los derechos humanos de las mujeres, como ya bien lo decía la Corte en su sentencia, a la autonomía y a poder interrumpir su embarazo de manera voluntaria antes de las 12 semanas. Una de las, digamos, de los obstáculos a los que se enfrenta esta sentencia es que se entiende mucho en una interpretación restrictiva que solamente tendrían que ser los jueces y juezas. Y me refiero a una interpretación restrictiva de los derechos humanos, porque, como venía explicando, cuando hablamos del respeto de derechos humanos, yo lo entendería que no solamente tiene que ver con los jueces y juezas, sino también con los ministerios públicos, los fiscales, las fiscales. Y entonces no tendría que enfrentarse ninguna mujer en ese sentido, aunque en los códigos penales todavía no se lleve a cabo la reforma que deberá, de llevarse o debería de llevarse a partir de esta sentencia, reformas a todos los códigos penales de los estados para eliminar el delito de aborto antes de las 12 semanas. Esto, pues como sabemos, tiene que ver mucho con la política, tiene que ver con la presión también que la sociedad, las mujeres y los movimientos feministas hagan al interior de cada estado, porque estos códigos, como también lo explicaste bien, pues siguen sancionando la interrupción voluntaria del embarazo. Pero no tendría caso que se llevara a cabo una investigación que no va a llegar a un proceso judicial y que no va a derivar en nada. Entonces, lo que sí es que puede perjudicar a las mujeres, porque puede haber autoridades que investiguen a la luz de un código penal, que sigue penalizando esta conducta, pero que en realidad no tiene un final procesal. Sin embargo, esto se liga mucho con la criminalización social del aborto. Entonces, muchas autoridades, muchos funcionarios públicos que no están capacitados y que no están de acuerdo por convicciones personales, pues podrían generar un obstáculo. Yo insisto, esto no debería ser. Ha habido bastantes capacitaciones en materia de derechos humanos, en los que no solamente se habla de juzgar con perspectiva de género, sino también hemos hablado de la Procuración de Justicia con perspectiva de género. Y en ese sentido, la investigación de estos delitos, que ya no son delitos, además del delito que se decía de aborto, pues tendría que el propio Ministerio Público, la Ministerio Público, desaplicar la norma, es decir, el código penal, porque va contrario a los derechos humanos y además ya tienen una sentencia que les dice que es inconstitucional. Es decir, no está acorde ni con la norma suprema de la nación, ni con los tratados internacionales, que también son norma suprema de la nación a partir de esta reforma de la que yo te hablo. Entonces, para mí el principal obstáculo es justo que tengamos autoridades que todavía deciden a partir de convicciones personales contrarias a los derechos humanos, es decir, la criminalización social que todavía permea los aparatos, las instituciones no son entes neutros, están constituidas por personas con ideologías. Y acá lo que hemos venido insistiendo, con diversas ideologías, hablando de las y los funcionarios, lo que hemos insistido es que en materia de derechos humanos se tiene que dar un paso atrás, se tiene que las autoridades respetar, más allá de sus ideologías que pueden estar plagadas de estereotipos, de prejuicios, que tienen la obligación de respetar los derechos humanos, como bien dice el artículo primero constitucional. Entonces, para mí eso sería una de las principales apuestas que tenemos para que se materialice esta despenalización. Pero hay otra también, justamente que es el que, pues, la ley no lo transforma todo, ¿no? Puede tener un efecto pedagógico, sí, ayuda a impulsar y a transformar formas de mirar el mundo, de alguna manera, pero como yo decía, no es todo. Y la criminalización del aborto es todavía muy extendida en algunos estados, en unos menos que otros, y esto afecta en el actuar de las y los funcionarios, ¿no? Y en la materialización de esta sentencia. Entonces, la apuesta más importante, después de hacer una interpelación para que los y las legisladoras de cada estado legislen sus códigos penales acordes a esta sentencia, y no hagan a que las mujeres vayan o sufran esta molestia, pero además esta injusta, una injusta investigación, pues es lo que tendríamos que hacer, ¿no? Sin embargo, también es importante decir que no se está con muchos, no hay muchos casos, ¿no?, por aborto en los estados, ¿no? Entonces, se está llevando o se está criminalizando a las mujeres por otro tipo de delitos que al final se les tipifica, por ejemplo, como en homicidio en razón de parentesco. Entonces, ahí también tenemos un problema en la cuestión de que justo para evitar este beneficio, ¿no?, para que aplique estas mujeres, hay una discrepancia entre buscar a mujeres que están privadas de la libertad por el delito de aborto, y muchas que no están privadas de la libertad por el delito de aborto, sino por homicidio en razón de parentesco en distintos estados. Entonces, ahí también tenemos un problema en localizar a aquellas mujeres que están bien por aborto, pero, insisto, las estadísticas pocas que hay, la poca información no nos dice que haya muchas mujeres por aborto, sino por otro tipo de delitos que asimilan al aborto. O sea, están tipificadas de una manera, pero las acciones podrían también ser encuadradas como aborto, pero no los encuadraron de esa manera para precisamente evitar que haya, no de manera focalizada, un beneficio de esta sentencia, pero sí porque no entendían este encuadre como un aborto, sino como un homicidio en razón de parentesco. Entonces, acá la gran apuesta también es localizar a esas mujeres en todos los estados que están no solamente por aborto, sino por homicidio en razón de parentesco, para que se les pueda analizar su caso y en un sentido poder aplicar esta sentencia. Porque, como tú sabes, esta sentencia tiene efectos retroactivos, es decir, a partir del 2017, que es cuando se inicia la acción de inconstitucionalidad, se va a poder beneficiar esta descriminalización o esta despenalización a las mujeres. Entonces, todas las mujeres que a partir del 2017 tengan, estén en este supuesto, son beneficiadas por la desaparición del delito, por la inconstitucionalidad del delito, y en ese sentido por esta despenalización. Y tendrían que ser liberadas, tendrían que ser puestas en libertad. Y eso, pues, es un gran trabajo que ahora tiene que hacer el gobierno, el gobierno nacional y el gobierno de los estados. Entonces, acá ya tenemos dos obstáculos, ¿no? Que son, primero, la cuestión de la criminalización social. Después, que tengamos y que hagamos una interpretación amplia, que los gobiernos estatales tomen esta sentencia en la medida de lo que es y cumplan con sus obligaciones generales y sus deberes específicos de respetar, promover y garantizar los derechos humanos. Y en ese sentido, interpretar esta sentencia no solamente a partir de la obligación de los jueces, sino también de los y las funcionarios en el ámbito de la Procuración de Justicia, es decir, de la investigación de los delitos y, en este caso, de un delito que ya no es. Bueno, yo sumaría otro obstáculo a eso, del que quiero que, por favor, nos comentes, Lucía, y es el tema de la objeción de conciencia, ¿sí? Tengo entendido que en 2018 legisladores mexicanos establecieron que los médicos tienen el derecho a negarse a realizar abortos si el procedimiento va en contra de su conciencia o de sus creencias, salvo en casos de urgencia. Y este es un derecho que la Corte avaló también el pasado 13 de septiembre. En términos prácticos, ¿qué mensaje se le envía a las mujeres y personas gestantes que quieran interrumpir voluntariamente su embarazo cuando este derecho se ratifica? Acá hay una cosa muy importante, ¿no? Digamos que sí se resolvió en estas sesiones pasadas de septiembre, ¿no? El 13 de septiembre, en tres sesiones, 20 y 21, pues sí un tema de declarar o no inconstitucional el artículo 10 bis de la Ley General de Salud, que habla precisamente de la objeción de conciencia. Y hubo debates muy interesantes, y yo concuerdo. El mensaje que se lanza precisamente es que es importante este derecho de objeción de conciencia, hay que, es legítimo, ¿no? Desde mi punto de vista de un análisis muy fino de estas sesiones, es un derecho legítimo porque no solamente impacta en la cuestión de la interrupción voluntaria del embarazo, sino también tiene impacto el regularlo, ojo, ¿eh? Regularlo tiene una connotación en decir, existe este derecho, es legítimo, hay que garantizarlo también, es un derecho que tiene que ver con el libre ejercicio de las convicciones, con la libertad religiosa y que es un derecho tan personalísimo que el Estado tiene que garantizar en este tema, pero en muchos otros, esta libertad de conciencia y de ideología. Entonces, esta idea de la objeción de conciencia no solamente tiene que ver con la interrupción voluntaria del embarazo y el decir, ¿cuándo concibo la vida y si estoy yo cometiendo un delito? Y que, vuelvo, tiene que ver con la criminalización social de la interrupción voluntaria del embarazo, sino impacta en otro tipo de decisiones en las que algunas y muchas feministas hemos venido luchando también, por ejemplo, en el derecho a la voluntad anticipada, ¿no? Y que si se negara completamente, pues sería, desde mi punto de vista, pues un retroceso, más que un retroceso, una censura totalitaria y propia de Estados totalitarios. Acá lo importante es, y el mensaje que se dio con esta sentencia es, existe este derecho, es legítimo, el problema es que este derecho hay que garantizarlo sin que menoscabe otros derechos, ¿no? En una idea de interpretación amplia, de donde ya se venía descriminalizando el aborto con la acción inconstitucional que veníamos hablando, la 148 diagonal 2017, y entonces el Estado es el que está obligado a garantizar ambos derechos. ¿Cómo? El Estado tiene la obligación de que existan los médicos suficientes y necesarios que no objeten, que no tengan objeción de conciencia. Entonces, no se está negando que las personas en este derecho individualísimo puedan tener la ideología, ¿no? El pensamiento, esta libertad tan individual, tan propia, sino que a partir de que es un derecho humano, es este, pero también lo es la autonomía, el derecho a la salud de las mujeres, el derecho a que se materialicen, toda una serie de derechos como la dignidad de las mujeres, también a partir de que puedan acceder a la interrupción voluntaria del embarazo antes de las 12 semanas. Entonces, el Estado debe garantizar de que estos médicos, ¿no? No haya un argumento de que no existen los médicos para que lleven a cabo este tipo de procedimientos. Entonces, debe estar garantizado. Para mí el mensaje es justamente que es el Estado, el obligado, y no podemos obligar a las personas, ¿no? Y me parece que desde mi postura, un feminismo, no somos un dogma. Tenemos que respetar esas ideologías, siempre y cuando no me nos caben otros derechos humanos que ya hemos ganado, como estos de los que venimos hablando de la autonomía, la libertad de las mujeres. Entonces, acá, insisto, el trabajo importante tiene que ver con la descriminalización en lo social del aborto, que va a impactar en todo esto. Y ojalá en algún momento no se necesite decir que se tiene que garantizar tanto la objeción de conciencia sin que esta menoscabe, limite y ni va a perjudique otros derechos, y en este caso, pues, los derechos de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. Quiero preguntarte ahora cómo recibió la sociedad mexicana esta noticia, este fallo, teniendo, digamos, presentes a los grupos conservadores, a los grupos antiderechos. Creo que ha sido un... la sociedad lo ha recibido más allá de los grupos conservadores, de los grupos antiderechos. En general, lo ha recibido de una manera... ¿Cómo lo llamaré? Feliz o, no sé, festiva, ¿no? Creo que esto ya es un tema que hemos venido discutiendo. O sea, no es nuevo esto, ¿no? A partir como de que en la Ciudad de México se despenalizó el aborto, ha sido como una batalla constante, ¿no? Después de que muchos estados, después de ver que lo habíamos ganado en la Ciudad de México, quisieron cambiar sus constituciones para proteger la vida desde la concepción, ¿no? Ha sido un tema del que se ha hablado no bastante, pero sí no es nuevo. Entonces, creo que la sociedad en general ha venido y los grupos conservadores han venido pues más adoptando la idea de que ya se venía, ya se veía venir esta sentencia, ¿no? Ya se hablaba de la discusión de esta sentencia. Desde antes ya había como una idea de que los estados y los grupos de mujeres y los movimientos feministas iban a impulsar en los estados este tipo de transformaciones. Es difícil, es difícil porque, insisto, hay en el amplio, en la ciudadanía, pues todavía una idea de que esto no es un derecho. Entonces, no ha habido como, o no han tenido muchas voces más allá de los grupos conservadores y antiderechos, y hablo de esta decisión porque también hay personas que no están dentro de los grupos conservadores y antiderechos o que incluso no son religiosos, pero que no están de acuerdo con el aborto. O sea, hay muchas personas religiosas que forman parte de los grupos conservadores, pero otras que no, otras que tienen también convicciones ligadas a la religión y otras que están en contra del derecho de las mujeres y que también tiene que ver con cierto machismo, forma de machismo, ¿no? No desligar la idea de la reproducción, ¿no?, de los fines, digamos, de los derechos sexuales o de los fines de la sexualidad. Y en ese sentido, pues las mujeres son las que más salen perdiendo. Entonces, porque somos las que tenemos, digamos, la capacidad de gestar y los procesos de gestación. Entonces, sí, es difícil, creo que todavía, insisto, nos falta mucho. No ha habido mucho debate con aquellas personas que no forman parte de estos grupos religiosos, pero que tampoco están de acuerdo. También tiene que ver con la idea de otras cosmovisiones, ¿no? No solamente con los grupos católicos y religiosos, sino otras religiones. Insisto, también tiene que ver con machismo. Tiene que ver también con la idea de la necesidad de, obviamente, el punto de vista de cuándo empieza la vida, ¿no?, para algunos y para algunas cuándo no. Y este debate no se dio en la Corte, pero en la sociedad, pues hay muchas personas que todavía tienen estos prejuicios y que a partir de ello, pues, no quieren reconocer que esto es un derecho de las mujeres. Entonces, insisto, creo que es una sentencia que sí trae contradicciones en la sociedad, pero que también veo positivamente porque esto ha generado también más conciencia sobre que ya es un derecho ganado y se tiene que respetar, no importando, digamos, estas convicciones. Pero bueno, siempre surgen obstáculos en lo material y habrá que lidiar con ellos. Bueno, el movimiento de mujeres, el movimiento feminista en México es una ola gigantesca. Uno ve, digamos, en las fotografías de estas marchas del 8M, del pasado 28 de septiembre también, miles de mujeres en las calles, por ejemplo, tomándose la Ciudad de México. Sin embargo, hay grandes tensiones entre este movimiento feminista y el presidente actual, entre Andrés Manuel López Obrador. Incluso él, después de esta marcha por la despenalización del aborto que se dio en toda América Latina y en el Caribe, dio unas declaraciones, pues, muy desafortunadas. López Obrador señalaba que las feministas quieren afectar su gobierno, incluso las calificó de conservadoras, insinuó que el movimiento feminista mexicano se ha convertido en un movimiento opositor a su administración. ¿Qué opiniones te genera esto al respecto? Bueno, yo te decía que a mí ya no me sorprenden estas declaraciones de nuestro presidente, que es la expresión de esta autodenominada y que sí, bueno, tiene acciones de izquierda no tan homogéneas, pero de esta izquierda androcéntrica, incluso que puede llegar al machismo, en lo que siempre está por delante y debates que ya desde hace mucho en el feminismo veníamos dando, está primero la emancipación, digamos, que tiene que ver con la lucha de clases, y después la cuestión de la opresión de las mujeres. Y Andrés es la expresión de eso, nunca ha reconocido, no entiende de qué va o qué están buscando las mujeres y las feministas, no lo entiende, piensa que es un reformismo trasnochado, no entiende que hay feminismos y que no se trata solamente de reformismos trasnochados, como él a veces no lo ha dicho, pero creo que lo asume, y ve también a muchas mujeres que están en eso, más centradas en lo simbólico, y su crítica es, bueno, a mí lo simbólico no me interesa, me interesa las transformaciones materiales, y insisto, es la expresión de esta izquierda machista, y bueno, pues sí, por supuesto que es el presidente, y no podemos dejarlo pasar por alto, hay que estar insistiendo en que tiene que actualizarse, también tiene que ver con una cuestión de esta izquierda, pero también se ha dicho mucho que él tiene contradictoriamente vínculos con los grupos religiosos, con cierto tipo de religiosidad, y en las cuestiones de aborto pues nunca ha sido un aliado, nunca ha sido un aliado, al contrario, él habla de someter para muchas feministas a votación este tipo de derechos, estos derechos, porque no quiere posicionarse sobre temas polarizantes, según él lo dice, pero ahí mismo se está posicionando, o sea, al no querer intervenir porque piensa que son temas polarizantes, pues se está posicionando como una persona insensible, como un hombre de izquierda, que no ve ni le interesa la transformación social, tomando en cuenta no solamente lo material y la lucha de clases, sino también las opresiones que tienen que ver con lo simbólico, pero que también son reflejadas en lo material, entonces es un pensamiento, pues sí, machista, dicotómico, androcéntrico, y que lo que tenemos que hacer es pelear por que este presidente nuestro retome las exigencias de un movimiento, ninguna autoridad, eso sí quiero decirlo, ninguna autoridad ha tomado las exigencias de las mujeres del movimiento feminista de manera voluntaria, y ningún movimiento social creo que ha ganado, ha tenido victorias por concesión de las autoridades, desafortunadamente hay una lógica en la que, pues se tienen que ganar, se tienen que pelear, y eso ha costado pues desde muertes hasta pérdidas materiales, desgastes, son luchas de larga data, entonces no nos queda más que seguir reiterándole que su forma de izquierda androcéntrica, pues no coincidimos y que habemos, y que hay otras formas de opresión que se entrecruzan con lo material, y que no están aisladas unas de otras, y que si no las toma en cuenta, pues está quedando muy atrás, y esa izquierda pues es una izquierda de alguna manera conservadora, eso lo diría. Otro aspecto que pues debería ir de la mano con este fallo histórico, y bueno, son las políticas educativas, la educación sexual que se da en las escuelas, otro tipo de políticas para evitar el embarazo adolescente, y bueno, para fomentar también la información sobre derechos reproductivos y sexuales, ¿cómo está México hoy en día frente a esa materia? Yo creo que nos falta muchísimo, ¿no? Justo lo que se ha venido diciendo es que no solamente se trata de la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo, lo que antes se veía, antes de las dos semanas se entendía como aborto también, y que ahora ya no, insisto, es así. Creo que estamos muy atrasadas, ¿no? No hay materias obligatorias en las que se den este tipo de informaciones, derechos sexuales y reproductivos, y generalmente la difusión de los derechos en esta materia se ha centrado más en los derechos reproductivos que en los sexuales, ¿no? Entonces, y las políticas públicas, entonces creo que nos falta mucho por empujar, yo sé que no están desvinculados unos derechos de los otros, pero sí ahí nos da la pauta, todavía los prejuicios que se tienen sobre la sexualidad y la sexualidad de las mujeres, que como yo decía, no la ven desligada del destino de la maternidad, ¿no? Es decir, los derechos sexuales pareciera que siempre están ligados a la reproducción, y tenemos que romper con ese vínculo incluso en la difusión y en la educación desde las escuelas. Y eso pues sí tiene que ver también con las políticas públicas que están muy centradas, como yo te decía, en la cuestión de las reproducciones y del derecho a la reproducción, pero no en nuestro derecho a no ser madres, es nuestro derecho a tener sexualidades libres, ¿no? A tener diversidad de sexualidad, y eso pues ha estado todavía muy atrasado, incluso quiero decir que desde el feminismo, desde ciertos feminismos también ha sido así, como que se centran mucho en lo reproductivo, pero no en lo sexual. Y pues acá nos queda un trabajo pendiente, ¿no? También a las feministas y a las mujeres que estamos imbuidas o que estamos muy centradas en la lucha por los derechos de las mujeres. O sea, no centrarlo solamente en la reproducción y pelear porque hay una educación y haya difusión de información pues desde las primeras etapas. Eso no, nos falta mucho, ¿no? Hay mucho tabú todavía que un niño, una niña, tenga sexualidad incluso. Y hablo de niños y niñas porque se entienden, niños y niñas acá en México por lo menos antes de que cumplan 18 años. Entonces, muchas veces hablamos de niñas y son adolescentes de 16 que ya están ejercitando su sexualidad. Y también quiero decirlo, hay una parte del feminismo pues también un poco conservadora, ¿no? En este sentido de no respetar y no reconocer los derechos sexuales de las y los adolescentes, ¿no? Hay una idea también muy fuerte de que las mujeres, sobre todo en una sociedad desigual y por motivos de la desigualdad en las relaciones de género, siempre son víctimas y que no son capaces de ejercitar estos derechos sexuales. Y eso también tenemos que retomarlo y repensarlo para sí, digamos, reconocer estos derechos, para sí evitar y generar los contextos donde no haya abusos, ni, pues sí, abusos de poder, ni estas violencias, pero también reconociendo los derechos de las adolescentes como sujetas de deseo sexual y de derechos y reproductivos. Lucía, muchas gracias por esta conversación, gracias por acompañarnos y, pues bueno, por presentarnos, digamos, este panorama de lo que implica esta decisión histórica. Recibo un saludo desde Bogotá. Gracias por ver el video.